Música Mira, deja los porros, la farinha ya no bebo Soy incondicional cuando me entrego Es por eso que me lees y yo te hablo Es por eso que te aturdo como tardo envenerado Afuera llueva cántaros, caen como pajaritos Yo, yo, yo soy un milagrito Y vienen buscando el suyo, hartos de todo como yo desde hace años Rapa trullíos, rapamente catos Mentes hundidas en el mismo charco Mientes, mientras hundes en la charca Quieren atravesarla todo, solo es estadístico Llevas el número por listo, pero no estás listo Escucha esto, el brother estaba allí Saltando contigo, sacoteando como niño en su baño Saltando el seto con los guantes de tranquis Haciendo el longis Pasas las tres putas y manguis Ocupando el tiempo, travisen sus taxis Testigos, igual de decadenta Soy mi lector y mi escribienta Así que deja de quejarte Y hace mucho que lo adviertes Me ves, te vuelves No es para tanto, dices Pero aquí estuviste Llegaste y lo pensaste antes Todos son testigos de tu suerte Antes la muerte que bajarte Esto es la muestra de mi arte Yo lo destripo con mi cantablado Y es para ti un guante Y es para ti un guante Yo lo destripo con mi cantablado Y es para ti un guante Yo lo destripo con mi cantablado Y es para ti un guante Sabes que no te sientas Y desde siempre que solo ponerte Mensajes para navegantes No seas impertinente Razones aplazantes Y si este demasiado es sospechoso Quiere verte en su fondo Esto digo, no hagas caso Deja que se hunda solo Solo los solitarios, solo Solo entre multitudes Cometes del puño el lunes Puede que recapacites Quiero decirte que ya no decides Por más que tendes o desees Ya no recuerdas cuando lo perdiste Si tuviste ese poder o solo lo creíste Hoy vienes a mi pergamino Y ya no te resistes Guerras particulares y similitudes No es para que pienses Tan solo fortalece mi coraza Frente a la ignorancia Que demuestra afuera Solo soy objetivo Estoy sujeto a prueba Prueba el sabor Estorba que no guste El hedor En mi boca si lo paladeas Yo no soy paladín De ninguna causa Ni querubín Ni seracín Pero creo en Los Ángeles Yo sigo mi camino Es por donde vine Yo os hablo lo vivido Por poder supremo No me encasigues Yo no tengo ningún credo Buena disertación De solitario Voluntad y ego Tan solo me despego De ese puto apego Es mi tarego y despego Soy mi propio ídolo Me quiero igual que me temo De ahí del equilibrio Pillado aquí de lejos Mirado no lo creo Más enterado solo supongo De que va mi juego Contengo al loco Dame el toque Porque no lo veo Es listo hijo de puta Y silencioso como un gato Habita al otro lado Y tiene acceso a ambos El camino más largo Empieza con un primer paso Provenido en chino ¡Suscríbete al canal! Gracias.